...de esta jornada histórica del proletariado. Si bien el pasado año la prudencia debido a la situación sanitaria quizás pudiera justificar la decisión de no celebrarlo, tras más de un año de pandemia estamos comprobando cómo se justifica la restricción del derecho a la protesta de forma continuada. Hasta última hora hemos tenido la incertidumbre acerca de la posibilidad de una nueva prohibición, lo cual es significativo del momento que estamos viviendo. Ya se vio el 8M, otra jornada histórica de lucha que ha sido prohibida por la emergencia sanitaria, pese a que mucha de la evidencia científica disponible nos indica que los contagios no se producen precisamente en espacios abiertos. Hemos normalizado lo que no es normal, los toques de queda, los abusos policiales, la persecución judicial al pensamiento que disiente, la regulación de las relaciones interpersonales, la obligación a los dictados de las grandes empresas multinacionales. Asimismo, asistimos al desmantelamiento definitivo del contrato social, en el cual han colaborado por activa y por pasiva todas las fuerzas políticas del espectro parlamentario, sufriendo en nuestras propias carnes las consultas cerradas de los ambulatorios, los inaceptables retrasos en los tratamientos de todas las enfermedades que no sean la COVID-19, las muertes en los tajos por falta de protección, las colas del hambre, las dificultades en el acceso a la vivienda, los ERTE sin cobrar, los abusos policiales, la persecución a los jóvenes migrantes. ¿Qué decir de esos políticos que en esta campaña electoral nos prometen el oro y el moro, asegurando que van a conseguir tal cosa o que van a impedir esta otra, mientras se presentan como campeones de un antifascismo de opereta? A los hechos nos remitimos. Tras más de un año de gobierno progresista, hemos asistido al mayor recorte de libertades civiles desde hace décadas, recorte que no ha impedido que sucediera la masacre en las residencias de ancianos del año pasado, de cuya responsabilidad se acusan mutuamente los gobiernos, nacional y autonómico, cuando en realidad ambos son igualmente responsables de haber dejado morir de una forma horrenda a miles de ancianos. Ancianos que son gastos y no seres humanos en el lenguaje de los negocios. Los trabajadores, los parados, los migrantes, los que viven de la economía sumergida, en definitiva, los trabajadores, nos sentimos abandonados por una nueva casta política que, como todas las anteriores, en cuanto pisa las poltronas, solo se preocupa de sus propios asuntos y de mejorar su propio nivel de vida y el de parte de su clientela política. Una cosa está clara. Si la gestión de la cosa pública se realizara de forma voluntaria, como hacemos en CNT, no se presentaba ni Dios a las elecciones. Nos hablan de movilizarnos para cerrar el paso al fascismo, pero nada nos dicen de movilizarnos para impedir que los estragos de la Cuarta Revolución Industrial recaigan sobre los de siempre, es decir, sobre nosotros. Nos venden un maravilloso futuro verde y digital, que solo será para disfrute de determinadas clases sociales, pues en este último año de pandemia las desigualdades no han hecho más que crecer y seguirán haciéndolo en un futuro, un futuro que vendrá acompañado de más medidas policiales y militares para acabar con los focos de protesta y resistencia que puedan surgir. El desmantelamiento de lo social es un hecho, un hecho doloroso, y con él no solo se va a desmantelar este acuerdo informal que desde la Segunda Guerra Mundial trajo ciertas mejoras para las clases trabajadoras, sino que amenaza con arrasar igualmente con otras conquistas más antiguas y más sangrientas, las que los obreros consiguieron mediante duras luchas, como la misma jornada de ocho horas, motivo por el que hoy estamos aquí. Y no solo se trata de una cuestión de pérdida de derechos. Si en algo se caracteriza la CNT y el anarquismo es en tener como horizonte una sociedad sin clases y sin la tutela del Estado, un mundo libre e igualitario donde las personas puedan decidir por sí mismas sobre las cuestiones en que les afectan. Hoy en día ya no solo perdemos derechos, sino esta misma visión utópica que es vital para articular una resistencia real a las transformaciones en curso. Frente al pragmatismo derrotista que únicamente conduce a apuntalar el orden social vigente, queremos reivindicar que, como decía Bakunin, las revoluciones están hechas con tres cuartos de fantasía y uno de realidad. Queremos reivindicar la alegría de luchar frente al frío cálculo electoral. Queremos reivindicar la vida libre frente a quienes nos quieren deshumanizar. Queremos vivir la anarquía, la libre unión de iguales, frente al totalitarismo de izquierda y derecha. Compañero, compañera, no les votes. Lucha por conquistar tu libertad y tu dignidad. Primero de mayo, revolucionario, primero de mayo, revolucionario.